Hola amigos, bienvenidos a la parte 3 de Lifehacks El video donde comprobamos si los Lifehacks virales de TikTok son reales o son falsos Si les gusta el video dejen like y si quieren la cuarta parte de Lifehacks Como les decía, si quieren la cuarta parte de Lifehacks dejen un gran like ¡Empezamos! Ok, empezamos con el Lifehack número 1, este está muy interesante Tomamos un cuaderno con letras escrito, le pasamos la plancha y se borra ¿Para piensa que es real o si es falso? ¡Es falso! Porque la kenique es más genique que esa cosa, entonces pues la kenique se llama kenica Vamos a empezar a escribirla, pongo fe de árbol carlos Ok, lo que falta ahora es agarrar la planchita Ay mi amor, tenemos que dejar que se caliente Ok, vamos a agarrar la planchita y para saber si esto funciona o no Vale, vamos, despacio, despacio Ok, vamos a intentarlo una vez más porque creo que esto sí va a funcionar 1, 2, 3 Pendejo no me quemes ¡Wow! ¿Alguien se la creyó? Obviamente no Este Lifehack 100% es falso Así que vamos al siguiente Lifehack Ok, siguiente Lifehack Este es un poquito más peligroso Así que vamos a verlo, si Agarramos gas, le ponemos adentro la coca y... ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí! ¡Por qué hacerlo! ¡Por qué hacerlo! Para eso vamos a necesitar gas butano y una coca cola Ok, vamos a empezar Me da mucho miedo Vamos a probarlo Pónganse más atrás por la duda que se manchen ustedes ¡Yo siento que va a explotar! ¡Va! ¿Qué estamos haciendo? ¡Ah! ¡Casi, casi! ¡Váganse más para atrás! A la venta ¡Eso se explota! ¡Eso se explota! ¡La mano más se explota! Ok, la tercera es la vencida, eso es lo que dicen Lo que pasa es que da mucho miedo, siento que va a explotar ¡Un otro tipo de coquilla! ¡Uy! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta sale ¿Va? ¡Ya, ya! funcionó funcionó no puedo creerlo lo vieron se me manchó mi buzo rosa pero no me importa nada funcionó este lifehack es 100% real estamos hace media hora intentando esto y funcionó bueno si ustedes quieren hacerlo háganlo con gente mayor como por ejemplo yo el padre de gallistito y picolín que nos ayudó a grabar no lo hagan solos si son menores por favor no quieren meterme en problemas esperen vamos a hacer una cosa ahora que le agarramos la mano vamos a hacer el segundo intento vamos a grabarlo en solo motion para que vean una mejor reacción regala coca y tráiganle gas somos científicos siguiente lifehack siguiente lifehack este para las personas como yo que no saben armar un cubo de rubik entonces básicamente este lifehack lo que dice es que haciendo ciertos movimientos que también en la pantalla haciéndolo hasta que uno se canse mágicamente el cubo se arma entonces tenemos aquí el cubo y voy a armarlo entonces el movimiento es así y así no voy a poner cámara rápida no puedo creerlo lo vieron todo no hay excusas no es trampa este lifehack ha sido 100% real vamos al siguiente lifehack ok amigos siguiente lifehack este es un lifehack especial para los gamers para los niños ratas sobre todo que consiste de conectar un control de ps4 al celular y puede jugar fortnite o cualquier de ese tipo de juegos con el control o sea es increíble así que vamos a probar traiganme el control por favor ah pero un niño rata exclusivo tenemos camufleado azul y tenemos el negro amigos por si no se acuerdan recuerden que el próximo viernes sale la nueva canción de los vecinos espero que la vean que la disfruten que le pongan like sale el próximo viernes o sea en una semana sale la canción que locura wow estoy contento seguro que tenemos que hacer explicarle al botón de aquí que es el ps quita de toni y este que es share 4 wireless controller mira a ver si aparece conectado desapareció el control ahí ahí está ahí está al fin enlazar conectado se prende el color rojo para que vean que no es mentira entramos a una forma de formar el juego la temporada 2 de fornitos entonces a huevo hay que descargar la actualización por lo tanto va a un poquito así que hago sí y aparece así listo conectando conectando a ver si puedo cambiar de arma rápido okey life fact 100% confirmado que es real me impresionó muchísimo sinceramente no me sigues a real este que? que quiero mucho cabezazo mientras estos niños rotas siguen jugando vamos al siguiente lifehack hay una flauta vamos con el siguiente lifehack si el video les va gustando hasta ahora y los lifehacks también dejen un gran like no se olviden de eso para este lifehack vamos a usar este microondas y consiste de poner una bolsa de papas de doritos o lo que sea vacía adentro del microondas y ponerla por 5 segundos supuestamente la bolsa se tiene que achicar extremadamente les digo la verdad tengo miedo de que se me haga pija el microondas pero vamos a probar igual tenemos la bolsa de doritos vacía si mi madre hace 6 años cuando empecé youtube se iban a tirar de que iba a hacer este tipo de cosas siendo youtuber no me iba a dejar estás lista vas a ser chiquita pero no te preocupes ay que estoy haciendo con mi vida 10 segundos y lo paramos a los 5 porque no se puede poner menos de 10 1, 2, 3 no 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 que carajos vamos a sacar la bolsa de ver como quedo a ver a ver a ver estoy re cagado eh de verdad WTF miren como quedo esto por favor F en el chat por la bolsa de doritos por favor esto parece un miembro masculino cuando hace mucho frio no los hombres entenderán pero si asi quedo no se que tiene de lifehack pero si es esto 100% real vamos al siguiente lifehack siguiente lifehack este es un lifehack tecnologico veanlo por favor mira básicamente lo que hacemos es bajar el coso y mira como automáticamente empieza a subir ah pues si si que les parece si lo hacemos o no lo hacemos que les parece si lo hacemos o no lo hacemos si yo ya tengo la ventana eso no me lo esperaba bajamos el brillo de mi celular lo dejamos ahi ahi esta a la mierda tambien con la con el volumen no ok este es un lifehack simple pero 100% real y eficiente que les parece si vamos a hacer lifehack si ok siguiente lifehack este es un lifehack que muchos de ustedes me han enviado que es el lifehack de la coca con mentos espero que funcione vamos a hacerlo todos juntos vengan ponemos los mentos y y boom vamos a ver si es cierto o si es falso de una por favor te lo pido porque vamos avisame y ya hay una otra cosa, okay? te dixe que ya te dije que ya noite ahora lance hay si uuuu 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 Tere Tere a Tere Por presión, miren como se abrió la tapa Bueno, sinceramente siento que este life hack es real Pero como somos un fail, soy un fracaso No salió Y no vamos a hacerlo más porque ya estoy cansado Ya me aburrió Pero que piensan ustedes, es 100% real o es falso Comenten abajo Yo creo que es 100% sexy como tú ¿Qué? ¿Qué le pasa? Me voy a bañar y siguiente life hack Siguiente life hack, vamos a desperdiciar 20 pesos Si es que funciona Agarra una secadora y seca un billete y boom Se achica y queda niña dura Le llaman el cacas ¿Por? Por caguengue, por niño rata, por estúpida Ok, acá tenemos el billete ¿Seca ahora están listos? Guau, que estafa Guau, que estafa Guau, que estafa Guau, esto no es un life hack, te quita dinero ¿Cómo va a ser un life hack? Guau, es un billete de miniatura Es un billete de juguetes Son los que usa Tony porque es un pinche Está como el horto de Luigi y viene arrugadito ¿Y tú cómo sabes eso, eh? ¡Qué asco, puerca! ¡Pinche puerca! Ok, este life hack, que no es un life hack Te hace perder dinero, como dice Barura Es 100% real Así que vamos al siguiente life hack Ok, siguiente life hack Vamos a necesitar una planchita de pelo Y un billete, que en este caso va a ser un billete de 5 dólares Entonces, básicamente, lo que hacemos es planchar un billete de 5 dólares Y queda liso, ¿no? Y queda liso, pero como nuevo ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué así? Sí, es que es mi novio ¿Qué? Vamos a hacerlo así, arrugarlo muy fuerte A ver, yo quiero el mío Tu calles, te caes liso Te quemo la cara Tenemos el billete de 5 dólares Fuerte, fuerte, fuerte Dale, pasa, 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 se va a quemar ¡Wow! ¡Rápido, que se quema! ¡Rápido! ¡Wow! ¡Pero bueno, que lo ha quemado! Va, dale, dale ¡Rápido! ¡Wow! O sea, literalmente parece como está como nuevo Así que es en sus casas, tiene billetes muy arrugados Ya saben, puede usar la planchita de pelo, rubada de su mamá Se va a poner el video para verlo ¡What the fuck! Cada vez estás más loco, ¿no? Cada video estás más loco, picolincito ¿Qué te pasó? Este life hack es 100% real Y bueno, hemos llegado al final del video ¡Ah! ¡Pero, pera! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Se va, se va, se va, se va! Malísimo, ¿no? Pero dale like Amigos, si quieren una cuarta parte Dejen un gran like Suscríbanse también Muy importante No sé si lo estoy haciendo bien Ahí se fue Suscríbete Próximo viernes, o sea, en una semana Sale la canción con mis vecinos ¡Qué emoción! Los Instagram de todos Para que nos sigan en Instagram Ahí estamos siempre activos Me falta poco para los 3 millones Así que vayan a decirme urgentemente Y no me queda más nada por decirles Los quiero muchísimo Con todo mi corazón En serio Gracias por apoyarme Son unos cracks En serio Los quiero mucho, ¿eh? Nos vemos en dos días con un nuevo video Hasta pronto Lindo Linda Subtitulado por Jnkoil